Yo me llamo Oro Y poco a poco Porquete Oro 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 Tú me quieres a tu lado Deja de dejarlo de mal Te pongo a pasar Diga en tu momento Pero en medio de hablar Bésame a ti Bésame a ti Bésame a ti Tengo tu mirada sobre tu palabra Quedo conmigo en tu lugar Diga en tu lugar en la cruz Eso es lo que se usa Tu amiga tiene que ir a tu lado Deja de dejarlo de mal Deja de dejarlo de mal Deja de dejarlo de mal Tú, si no somos de perfección Tú me alabas No me dejes escapar El tiempo voy a detener Parece una enfermedad Desde la última vez Tú, ven baila Baila aquí conmigo Sabe, te necesito Te quiero al camino Siga bailando Dale Baila 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 Tú me quieres a tu lado Baila 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 Gracias por ver el video.